¡Papá, corre, ven! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Hay un monstruo debajo de mi cama. Hijo, los monstruos no existen. Es todo fruto de tu imaginación. ¿De verdad? Claro que sí. Y ahora duerme. Gracias, papá. Te quiero. Yo también. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Cariño, haz las maletas. ¿Pero y el niño? ¡Él ya está muerto! ¡Hay un puto monstruo! ¡Vamos a su cama! ¡Vamos a morir y nos quedamos aquí!